¿Contra qué grupo operaban? ¿Quién era el grupo que mandaba por allá? No, eso sí era el Estado Islámico. Sí, estaba por ahí regado porque ellos, después de todo lo que es la guerra en Irak, Afganistán, ellos se desplegaron, entonces tuvieron que desplegarse por otras zonas de África y llegaron ahí, llegaron a ese territorio que, a Malí, llegaron a Malí y como era un Estado pues muy débil, podemos decirlo así, ellos solicitaron ayuda a Francia y pues se sabe que Francia tiene intereses allá y allá se, por eso estaba Francia allá, pero el año pasado, inclusive fue la última operación, salió ya, ya no hay tropa allá, ya pailas. ¿Sólo Francia? ¿Usted no, o sea, no había más países que pronto americanos, británicos, estadounidenses? Sí, sí, ellos se encargaban más de las operaciones logísticas. Sí, los alemanes, por ejemplo, ya eran los que nos transportaban en aviones y veíamos los españoles, los españoles ellos, ellos, la misión de ellos era prestar, era prestar la seguridad en bases fijas y nosotros, los franceses, les tocaba ya en sí ir al teatro pues a buscar el... ¿Y situaciones así duras que les ha tocado, pues, meterle, como decimos acá en Colombia duro, ¿mucho combate o qué? No, 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 hoy inclusive un seguidor me decía que no, que contaron los tácticos en... Allá en Francia, yo le dije a mi hermano, pues, hay más tácticos en Colombia y por ahí le armé un buen video del primer combate en Colombia, porque allá en Francia no pasa nada. Allá una persona saca un cuchillo en la calle en Francia y es un escándalo nacional. Y literalmente, en Nice, en Nice, no me acuerdo que fue el año, no, qué año fue, 2022, perdón, 2021, 2010 y 9, algo así, por allá un man en una iglesia sacó un cuchillo y eso fue una noticia nacional y nos desplegaron por todo Francia, por un cuchillo, imagínese. ¿Y en Malí, en Malí, allá qué tal en el África? En Malí también, porque nosotros íbamos armados hasta los dientes y allá el enemigo era un man, un man con una K en una moto, dos maricas ahí jugando a esconderse y vino otro armado hasta los dientes. Entonces, no era, pues, la ventaja, pues, era inminente, pero más sin embargo, eso sí, cuando le toca a uno, le toca, y sí, cuando les llega el día, por ahí un compañero que hubo una situación especial por ahí con un comandante que no hizo bien el procedimiento y por ahí de chimbas encontraron por ahí al enemigo de frente, el man hizo un disparo hacia la loca y precisamente... Se lo impactó. Ahí con casco y todo y ahí... Ah, sí, cuando uno tiene, cuando es el día de uno, es el día de uno, hermano. Eso sí, no, eso es póngale la firma que así es. Pero bueno, pero bueno, de experiencias sabrosas, hermano, bacanas, esas vivencias que quedan usted ya para la vida. Es cierto, sí, eso es cierto, muchas cosas que... Muchas, sí, muchas cositas ahí sabrosas que se vivieron allá. ¿Cuántas veces fue al África? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces les plegaron? No, 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 a mí en África solamente una. ¿Un dos meses? Cuatro meses, sí, sí, sí. De resto fui allá por el Caribe y fui a... ¿Cómo se llama? Por Francia, por Francia al interior. Estuve en París, estuve en La Rochella, en Angulema, en Marsella, en Montpellier, toda esa parte de arriba, también en Rouen, todo, todo. Yo conocí solamente en misión internas conocí mucho Francia. Muchísimas gracias. ¿Y ya en el Caribe, en qué parte estuvo? Que a veces estaba diciendo. En el Caribe estuve en el Martinica, en Dominica, en República Dominicana y toda esa zonita por ahí que nos desplegaron. ¿Y qué hacían ahí? ¿Qué hacían ustedes? ¿Qué misiones cumplían? Pues en Martinica hicimos el curso de comando, que es un curso que se hace, que hacen en tropas, y me parece que también en Colombia, porque el jefe que estaba allá nos dijo que en Colombia, cuando ellos fueron allá, fueron los de la infantería de Marina. Y de hecho hicieron una buena representación. Nos dijeron a que era, nos decía, ellos eran muy indisciplinados, o sea, indisciplinados, pero que hablaban mucho y todo eso. Pero que es que para hacer los ejercicios, que para todo eso, que me habría dicho, vea. O sea, como buenos costeños, a la monta, pero enérricos. Sí, y allá entonces el curso de comando se hizo allá, y el resto ya eran actividades con los, actividades de ejercicios con los, lo hicimos con los holandeses, los canadienses también fueron allá a hacer eso, y así era. Y cuando fuimos a República Dominicana, nos tocó hacer también, o sea, el curso, el curso de comando que nosotros hicimos, lo fueron a hacer estudiantes de la Escuela Oficial de la República Dominicana, y que era la última fase de ellos para ser ya oficiales, y yo estaba ahí como traductor, que era el único, el único, o éramos como dos, tres españoles nomás, y nos destinaron para, como traductores, ¿sí? ¿En qué consiste? ¿Qué consiste el curso de comando? ¿Qué hace? ¿Cómo es la cuestión? No, Lidia, pues la verdad ya no es, no es como el de lancero, que el de lancero es mucho más tiempo, y allá lo que es en sí la fase, la fase náutica y la fase de selva. Esas dos cositas son, y no es volteo, no es, es muy instrucción, pero continuo. Muy técnico, un curso muy técnico. Exactamente, no es de trano, bueno, el tranocho era, si había tranocho era porque eran ejercicios nocturnos de emboscadas, de maniobras, entonces la parte náutica era con todos los juguetes y todo, eso era con el kayak, con todo operaciones normales, y en el mar y en Idales, ¿si me entiendes? Bueno, eso sí he mirado yo y he visto en muchos, de pronto en algunos relatos de militares de otros países, que los cursos, la gran mayoría de cursos en otros países se vuelven mucho más técnicos, aquí todavía estamos como en hostigar a la persona, en desertarlo, en insolarlo, y sacamos, sí, y dejamos a un lado la parte técnica para solo el volteo. Ahorita últimamente he escuchado que eso ha mejorado bastante aquí en Colombia, porque lógicamente el tiempo va cambiando, ¿no? Las costumbres de la gente van cambiando. Bueno, ya lo sabes, la gente ahí que, Fray tiene su canal en YouTube, está haciendo unos videitos pues como para orientar a la gente que se quiere ir a la legión francesa, porque hay gente que no le gusta, podríamos decirlo, pertenecer al ambiente militar de su país y quiere irse a otro país por X o Y motivo, en este caso Fray sí perteneció a aquel ejército colombiano como suboficial, y pues después se fue, tomó la decisión de irse para Francia, por allá armar.